Alejandra Guzmán a pesar de que ya lo negaron tanto Cristian Estrada que fue el novio de Frida Sofía y ella pues la verdad es que no ha dicho nada, se les volvió a ver juntos en Los Ángeles, California ahí va Alejandra Guzmán con el ex novio de su hija Frida Sofía Frida Sofía ya dio una declaración para una revista y para un programa en Estados Unidos donde dijo todo lo que dice ahí la revista es verdad mi mamá anda con mi ex novio y es la segunda vez que me baja un novio que me pedalea la bicicleta, imagínense nada más bueno recordemos que esto pues en la familia Pinal pues se ha dado mucho porque Silvia Pinal anduvo con el que fue novio de la Pasquel y después se lo volvió a quitar la Pasquel a Silvia Pinal y así, una cosa muy bonita pero ahí encontraron a Alejandra Guzmán en una tienda comprando marihuana entrevistaron al que se la vendió y vea lo que dice Alejandra Guzmán que estuvo acá, ¿ya había venido ella acá o era la primera vez? no, esa fue la primera vez que vino bueno, sabemos por lo menos que se llevó, ¿qué le gusta a Alejandra? le gustan las cartuchas de líquido así para que no huela el olor y pueda fumar donde quiera los cartuchos que dices son como lo que hacen el vaping sí, sí, uno de esos y también uno de los boxes que tenemos nosotros de L.A. Cush lo más que ese sí viene en forma así además de marihuana oye y cuando vino Alejandra, ¿qué te contaron tus compañeros? ¿cómo se portó? que venía así muy alegre, feliz de estar aquí comprando marihuana y sí, se la pasó bien ¿no te dijeron si venía acompañada de algún galán o sola? y vino con tres, pero yo no sé, yo no sé cuál era, quién y quién vemos por ejemplo como cuánto se gastó Alejandra cuando vino no, no, no tuve idea pero son de que sí se gastó cien, más de cien dólares ¿no que ya había dejado las drogas? eso fue lo último que ella misma nos dijo hasta aquí con los espectáculos